Los tiempos verbales Hemos aprendido que los verbos además de persona y número tienen tiempo. Si la acción pasa antes, decimos que es pasado. Un ejemplo podría ser andaba, corrían, comían, dibujabas. Estos son verbos que están en tiempo pasado. Un ejemplo de una oración con el verbo en tiempo pasado podría ser la niña estudiaba para el examen. Cuando la acción sucede ahora mismo, decimos que es presente. Ejemplos podrían ser lloro, como, cantas, dibujan. Todos estos se le llaman verbos que están en tiempo presente. Un ejemplo en una oración con el verbo en tiempo presente podría ser, ahora mismo Jimena está grabando un video. Si la acción ocurre después, decimos que es futuro. Un ejemplo sería saltaré, lloraré, comerán, cantarás, estudiaremos. Estos verbos que estoy mencionando están en tiempo futuro. Un ejemplo de una oración con el verbo en tiempo futuro sería, el niño saltará de la banca. Todos los verbos se pueden conjugar en presente, pasado o futuro. Pero estas son las más comunes. Además de estos, existen otras conjugaciones. ¡Gracias!